Vamos a ver si es cierto Vamos a poner ahí Cuidado Pobre Cuidado 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 El palo de un Si esta es la habitación hay que tener un poco de agua ya lo lleva la chica es la chica la chica es la chica verde Verde, así hace cuando viene, cuando viene en la escuela, hermano Pablo, él viene a rajar, ya lo hace la mano en la otra que está trabajando, ya lo hace la mano en la otra varón, pero yo, pues yo, hermano Pablo, no lo voy a negar, que le voy a decir, yo sí, le doy su centavillo para comer, porque como raja, trabajo, es el que, como dice la palabra de Dios, el que bendición, Juanito, solamente los trozos así, eso sí, no, no puedo ver, porque está pequeño, está pequeño, eso sí, eso sí, no los raja por tomar. La palabra que estoy hasta, hasta mudo me tiene este Juanito. Ya tú, papá. No, ya se engasó. Ya, ya te calentaste, ya tú. Tiene pulso, es ella que sí lo puede hacer. Vaya tío, mira. Me gana. Así que saludos a todos los niños que están viendo este video. Andale, saludos a todos los niños. Saludes ahí, saludes a su abuelito. Y a todos los niños. A todos los niños. Vaya, que trabajen como Juanito. Así como trabaja Juanito. Eso. Qué bien, mi hijo. Él quiere un día, allá va a estar, bajando la ley, bajando la ley. O sea, que no era mentira, yo pensé que, yo pasé y lo vi así con la chita en la mano, pero yo pensé que eran bromas. No, eso no es. Ya, mi hijo, ya descansa. Ya es broma, porque él trabaja. Eso. Y por ahí lo digo yo, señor. ¿Y te gusta hacer eso? Solo bien, lo dejan con su mochila. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Vaya, mamá. Yo me dije a mí, ahorita voy a rajar leña. Porque Ramiro está trabajando, yo voy a rajar la leña. No, mamá. No tengas pena, mamá, me dijo a mí. Él lo trajo. 50 quesales, 60, 10. No, papá, porque es muy fuerte el sol. No, mamá. Porque se caliente el cuerpo, me dijo a mí. Se caliente el cuerpo, mamá, me dijo a mí. ¿Qué hace el que hace? Vaya. Tener derecho, tener tu cingas que sabes. Se va a ir a traer un subagua. Ese chiquitillito. Y con un golosín. Y ahí, como por allí. Y ahí, yo no le dije nada. Porque como lo que trabaja, tiene que comer, lo dije yo. Y todavía está patiendo. En un ratito de rajar. ¿Hm? Dos, cuatro, seis, ocho palos. Y ya, y ya entre una hora, otra vuelta. Él sigue de rajando. Sigue de rajando. Y yo estoy pelando. Yo lo voy a pelar, repelar. Y ahí, lo soleye. Ya está soleá. Está seca, seca. Cuando lo vaya a vender. Así es, hermana Paula. Bueno, pues felicidades a Juanito. A pesar de que está chiquito, va. Es el que le dije el don. Él me dijo a mí. Cuando nació, entra ahí. Ese, ese trabajo. Me dijo a mí. Porque mira. Pero el mío. Mira vos, escucha. Raja ese pan. No tenemos el den. Ama, papá. Rájale usted, papá. Así. El otro que dice usted. Sí, el muchacho que está. Yo no puedo. Le dice. Ya tiene el tamaño el papá. No puedo. No puedo, está diciendo. No puedo. Le voy a dar el hacho con mi canilla. Es el primero. Le voy a dar el hacho con mi canilla. Míralo. Me huele una canilla. Le dice. Mejor hágalo usted. Es el que lo deja. Él no. Solamente vendían de la pobre. A veces que vende y a veces que no vende. 50. A veces que vende y a veces que no. Y Ana cómo va con el embarazo. Dice. Me está contando mi esposa que últimamente la mira así toda. Así ve. Muy triste. No. Triste no. Así ve. Más alejada. Más alejada. Más alejada. Triste esa. Eso qué es. Terbraza. Eso. ¿Son los síntomas del embarazo Ana o qué es? Dice mi esposa. Yo creo que ya no voy a ir a ver a la Ana. Me dijo. ¿Por qué? Le dije yo ayer. Ya no me quiere. Me encuentra. No me habla. Me ignora. Y un día estaba allá de doña Sandra. Me dijo. Yo le dije. Ana. Ni me volteó a verme. Entonces yo le digo. Tal vez son los síntomas del embarazo. Le digo yo. Es que es raro. No me dice. Nosotros le hemos apoyado bastante a la Ana. Me dice. Hoy por qué me hace así. Está bravo el man amarillito. Verá. Ay. ¿Por qué Ana? Oiga. No dicen nada. No. 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 les digo a la Ana que. No. No. Nosotros no tenemos la culpa. Ninguno tiene la culpa. Por lo tanto no tiene que enojarse. Ninguno. Ahí sí. Fueron decisiones de. Tuyas, pues. y ahí sí que nosotros no, si yo me hubiera dado cuenta cuando la llevaba al hombre, le dije, Ana, ¿qué haces? espérate, regresa de ahí, ¿quién me iba a dar cuenta yo? nadie tiene la culpa, como la dié yo, pero yo también, solo estoy esperando aquí también, al día que va a venir, algún día viene, de repente que va a ir a comer tortillas tanto allá en su casa, y de repente, así dice mi esposa, mi esposa está un poco triste, y ella dice, pero por qué le hice yo a la Ana que hoy no me habla, así dice, pero con mi esposa ella es bien amable a todo mundo, pero cuando ella dice que me hacen una mirada como de desprecio, así me pongo triste, porque yo no soy así, entonces tiene que reconciliar la Ana con mi esposa, porque mi esposa está triste, está triste, sí, la pobreña amarilleta, sí que, bueno, vamos a, ¿tenemos tiempo, Ti? ocho minutos, tenemos ocho minutos, y vamos, y vamos, bueno, fíjense, señorita, que antes de terminar este video, le cuento que hoy van a haber nuevos cambios para el pago de Ramiro, hoy le voy a decir esto a usted, para que ya usted ya no esté, ya no esté enojada con Ramiro, que Ramiro no le entrega el pisto, que Ramiro se gasta el pisto con las, como solo por, pero permita, voy a hablar yo, y cuando Ramiro, sí, que con sus caseras, hoy se acabó, hoy vamos a hacer otra forma, hoy hemos tomado la decisión para que no tenga usted ese pleito para que va a evitar ese problema, porque no me gusta a mí también entonces vamos a hacer esto, mire pues, ya no va a ser a cada 15, hoy va a ser todos los sábados pero, a Ramiro yo le voy a estar dando 200 y 200 para usted, solo que usted ya no le va a dar nada a Ramiro eso es solo, usted solo, esos 200 son para su comida si, para la comida, para el gasto, eso, pero usted ya no le va a dar pisto a él, para que él estudie porque yo le voy a dar a él, 200 a él, y 200 a usted lo que él va a recibir es para él, para su estudio es para tu estudio, dígale con él ya, ahí grabamos un video, ya le dijimos ese es para tu estudio ajá, y los 200 son suyos para que usted compre comida y haya como eso, eso sí es cierto entonces, hoy, que le parece la idea, está bueno está bueno, está bueno, porque ese ya lo dio usted para su estudio ese es, él no sabe si, si lo como, si lo regala, pero ya esa es cosa de él eso, ahí está esa es cosa de él, ya no tengo que ver yo con él vaya, así como esa, porque la otra, así él, él, si lo, si tiene, pues bueno, se va a ir a la escuela, bueno, se van a ir ah, pero esa es diferente vaya, esa ya, eso, vaya esa es con otra, esa es la hermana Marixa es con otra, pero, el de Ramiro, como hoy es sábado miren, usted va a estar recibiendo cada vez que él trabaje, usted va a recibir 200 miren, muy bien a él ya le dio allá ah, ya lo dio ya ah, vaya, vaya, hermana entonces, de ahí, usted, ese es como su gasto para que Ramiro no tenga problemas con usted ajá, ese, sí, como siempre sabe, hermana Paula, tengo que está trabajando, siempre una libre frijolita una libre arroz y peor ahora que está acá está acá, así así que yo creo que esto es una buena una buena decisión eso, sí, es cierto va, que está mejor está más mejor porque ya, ya, el de él, ya sabe que para su pasaje, el que lo dejó a usted y a él, si lo gaste, ya, ya no tenga que ver yo, eso es el único sí, porque usted tiene razón también porque igual va, hay que comprar maíz hay que comprar frijol y si él no da un poco de gasto pues, ¿de dónde va? pero vaya, como ya es para su trabajo, otra hueste un poquito, para su trabajo y un poquito ¿y usted? así es, así es así es así que saludos, hermana Lourdes gracias, hermana Lourdes Dios que lo va a bendecir más tan grande, hermana Lourdes a todos los que están allá de los Estados Unidos gracias que Dios que lo bendiga a todos así es bueno, va, Ana pasada buena tarde igualmente hermana Paula nos vemos Juanito adiós 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 Juanito guardar tu hacha nos va a guardar su hacha